Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba, te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que... Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que... Supe que me amabas, aunque huí Supe que me amabas, que huí Y supe que buscabas más de mí Y supe que buscabas más de mí Y supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste y no llegué No, supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Y estoy aquí. Ha sido largo el viaje pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué. Y entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué. Y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y para esta hora he llegué. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás. Conocer más de tu corazón. Y contigo caminar, cada instante disfrutar. Aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar. Jesús, en tu hogar yo quiero estar. Jesús, en tu hogar yo quiero estar. Y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad. Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad. Y cumplir así tu voluntad. Y contigo platicar. Y contigo platicar, tus palabras disfrutar. Aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar. Y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar. Y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Voy a cubrirme con tu amor. Voy a envolverme en tu paz. Quiero invitar tu santidad. En tu refugio descansar. En tu presencia despertar. Ser transformado en tu verdad. Ser transformado en tu verdad. Para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar. Y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar. Y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Es una aventura conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura Es una aventura cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura cada día Si te tengo a ti 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 Es una aventura Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Camino sobre el agua Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú Es solo tú Si tú conmigo vas Son para ti Son para ti Mi respiración, mi voz Son para ti Mis anhelos y mi amor Son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado Son para ti Son para ti Mi respiración, mi voz Son para ti Mis anhelos y mi amor Son para ti Son para ti Mis anhelos y mi amor Mis anhelos y mi amor Son para ti Quiero que mi vida Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Estar Estar Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Son para ti Mis palabras, mi emoción son para ti Mis anhelos y mi amor Mis anhelos y mi amor Son para ti Mis anhelos y mi amor Son para ti Son para ti Cada paso en esta vida Cada meta que consigas Son para ti 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 La vida gira alrededor de ti, quiero ser como un planeta, girando hacia ti, girando hacia ti, son para ti. Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré, son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son, quiero que mi vida gire alrededor de ti, quiero ser como un planeta. Quiero ser como un planeta, quiero ser como un planeta, girando hacia ti, quiero ser como un planeta, sí, girando hacia ti. Dime tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dime tus deseos, yo quiero ver, dame tus deseos, para sentir, dame tu parecer. Dime tus deseos, dame lo que necesito, para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida, dame tu vida, dame tu vida, para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Dame tu amor, 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 dame lo que necesito. Dime tu amor, dame tu amor, dame lo que necesito. 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 para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo a estar aquí. Dame el camino que debemos seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir, Señor, dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy, no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir, para detenerme y verte sonreír y sentirme viva. Porque estás conmigo empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, me haces vivir cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar, Señor, mi Dios, me haces vivir, me haces vivir, cantar y respirar. Y respirar. Y respirar. Más que un anhel, más que un deseo, tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte, y en tu presencia vivir. llénanos de tu amor Sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. con corazones con corazones a ti rendidos que no vacilan jamás llénanos de tu amor de tu amor Sácianos, Señor Sácianos, Señor Sácianos, Señor de tu amor Sácianos, Señor de tu plenitud Oh Tu presencia es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Llénanos de tu amor, sácianos Señor Danos más de tu luz, de tu placer Benditud, más que un anel, más que un deseo Tenemos hambre de ti Crecer para bien, si algo no pasa es porque no me hace bien Me haces soñar, soñar para bien Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi sed Me haces crecer, crecer para bien Si algo no pasa es porque no me hace bien Me haces soñar, soñar para bien Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi sed Me recuerdas tus pensamientos para mí Son de bien, nunca me dejas, siempre estás Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer, me haces crecer Me haces sentir muy dentro de mí Que me has creado y que estoy viviendo por ti Me haces reír, reír de placer Cuando me muestres que estás a mi lado y voy a vencer Me recuerdas que tus pensamientos para mí son de bien Y que conmigo siempre estás Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Y llenarme de ti Y llenarme de ti Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a defender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces crecer Toma mi mano, no me sueltes Quiero ir donde tú vas ¿De dónde tú estás? ¿De dónde tú estás? He decidido en esta vida obedecer Tus palabras de amor Tus consejos Y tu voz Y tu voz Quiero ver Oveja Oveja que conoce bien tu voz Confiada en el callado del pasto Con un mundo sin corazón Que nunca pierda de mi vista El hacer tu voluntad En mi caminar Y si mis ojos ya no te pudieran ver Porque de mí soy Señor Porque de mí soy Señor Dame fuerzas Tú ya soy Quiero ver Sé en el camino para ir A donde tú me quieras ir Y en tu amor Quiero ser Quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Confiada en el callado del pasto Con un mundo sin corazón Quiero ser Y en tu amor Oveja que conoce bien tu corazón Quiero ver Estoy en el camino para ir a donde tú me quieras ir y en tu amor. Quiero ser oveja que conoce bien tu voz, confiar en el callado del pastor con un mundo sin corazón. Con un docil corazón, te seguiré, Señor. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar. Y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar amiento como un niño sin hogar. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Es mi alegría y en la tristeza es mi alegría. Podría estar perdido como un afragüe en el mar Podría perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siembra a mí Pero yo sé que tu palabra siembra a mí Pero yo sé que tu palabra siembra a mí Me sostendrá Tu palabra siembra me sostendrá Tu palabra siembra a mí Cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Que cada día Cada día me atraías Y te oí 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 Supe que me amabas, no entendí, supe que buscabas, amabas a mí. Y mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí. Y lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Estoy aquí, estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Y estoy aquí. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué. Llegué a entender, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué. Y ya entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y para esta hora he llegado, a este tiempo nací. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás. Conocer más de tu corazón. Y contigo caminar, cada instante disfrutar. Aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar. Jesús, en tu hogar yo quiero estar. Y vaciar mi humanidad. Para ser lleno de tu santidad. Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad. Y cumplir así tu voluntad. Y cumplir así tu voluntad. Y cumplir así tu voluntad. Y contigo platicar. Tus palabras disfrutar. Aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar. Jesús, en tu hogar yo quiero estar. Y vaciar mi humanidad. Para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad. Voy a cubrirme con tu amor. Voy a envolverme en tu paz. Voy a envolverme en tu paz. En tu lugar, por estar en tu hogar. En tu hogar. Ser transformado en tu verdad. En tu hogar. Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Es una aventura que no acaba Es una aventura cada día Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú Es solo tú Si tú conmigo vas Son para ti Son para ti Mi respiración Mi voz Son para ti Mis anhelos Y mi amor Son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado Lo que me has dado No malgastaré Te amo hacia ti Te amo hacia ti Son para ti Son para ti Cada paso en esta vida Cada paso en esta vida Cada meta que consiga Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado Lo que me has dado Lo que me has dado No malgastaré Son para ti Mi corazón Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida Gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Son para ti Lo que me has dado Lo malgastaré Son para ti Mi corazón Son para ti Son para ti Quiero que no lo que son Quiero que mi vida Gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta así, giramos hacia ti. Y dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, ame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, ame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir, dame tu vida, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, ame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu vida para vivir, Señor, dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Dame tu parecer. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme vivo Porque estás conmigo en cada gota que antes no viví Porque estás conmigo empiezo a descubrir El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces vivir, me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Mi Dios Me haces vivir Y respirar Más que un anel Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte En tu presencia Y en tu presencia Amor de tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos No separarnos Más que un deseo De tu amor Y en tu presencia Amor de tu plenitud Y en tu presencia Me alimenta Mi porción Mi porción La grosura Que alimenta Y en tu presencia Y en tu presencia De tu presencia Y en tu presencia Y en tu presencia Y en tu presencia Y en tu presencia Me haces crecer Me haces crecer Me haces soñar Me haces soñar En ti Yo voy a confiar Te seguiré Llena de fe Tú no me vas a fallar Tú no me vas a fallar Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte Y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces sentir Muy dentro de mí Que me has creado Y que estoy Viviendo por ti Me haces reír Reír de placer Cuando me muestres Que estás a mi lado Y voy a vencer Déjeme recuerdas Que tus pensamientos Para mí Son de bien Y que conmigo Siempre estás Me haces crecer Me haces soñar En ti Yo voy a confiar Te seguiré Llena de fe Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte Y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces soñar Me haces crecer En ti Yo voy a confiar Te seguiré Llena de fe Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte Y llenarme de ti Y llenarme de ti Y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Escubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces crecer Tú me haces crecer Toma mi mano No me sueltes Quiero ir donde tú vas De donde tú estás He decidido en esta vida Obedecer Tus palabras de amor Tus consejos Y tu voz Quiero ver Estrella en el camino Para ir A donde tú me quieras dirigir Entra amor Quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Confiada en el callado del pasto Con un mundo sin tu corazón Que nunca pierda de mi vista El hacer tu voluntad En mi camina Y si mis ojos ya no te pudieran ver Porque de mí soy señor Dame fuerzas tuyas Quiero ver Estrella en el camino Para ir A donde tú me quieras dirigir En tu amor Quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Confiada en el callado del pasto Con un mundo sin corazón Con un mundo sin corazón Quiero ver Estrella en el camino Estrella en el camino Estrella en el camino Para ir Con un mundo sin corazón Con un mundo sin corazón Es como aceite Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Y el calor en el invierno Podría estar perdido Como un náufrago en el mar Y aún perderlo Y aún perderlo todo Todo hasta el aliento Y aún perderlo todo hasta el aliento Tu palabra Es como dulce miel Para mis labios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad mi compañía Podría estar perdido Como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar perdido Como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra Siembra a mí Pero yo sé que tu palabra Siembra a mí Pero yo sé que tu palabra Siembra a mí Me sostendrá Tu palabra Tu palabra Tu palabra Tu palabra Tu palabra Siembra me sostendrá Tu palabra Tu palabra Tu palabra Desde el principio Cuando te necesité Desde el momento Cuando la mirada Sé Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada Cuando tu mirada Se fue a poner Supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos Me encontraba Que sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Que supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Y supe que me amabas Amabas Y no entendí Y supe que buscabas Amarte a mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Supe que me amabas Amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles De inseguridad Los que crucé Fueron muchos días De tanto duda Pero al fin llegué 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 a entender Que para esta hora He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Para esta hora He llegado Aunque me ha costado Aunque me ha costado Creer Entre sus planes Para hoy Para hoy Me encontré Y nunca imaginé Que dentro de su amor Y dentro de sus planes Llegué Y entendé Para hoy Para hoy Me encontré Me encontré En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Quiero estar en comunión Y habitar donde tú estás Conocer más de tu corazón Y contigo caminar Cada instante disfrutar Aprender a escucharte más Jesús Jesús En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Jesús En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Solo quiero caminar En tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar Tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús Jesús En tu hogar En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Jesús Jesús En tu hogar En tu hogar Yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno De tu santidad Voy a cubrirme Voy a cubrirme con tu amor Voy a envolverme en tu paz Quiero invitar tu santidad En tu hogar 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 Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura cuando creo Si no importa lo que yo veo Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú conmigo vas Son para ti Mi respiración, mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Mi respiración, 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 mi Nadie más Lo que me has dado No malgastaré Son para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida Gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Mis palabras, mi emoción Son para ti Mis mañanas, mi canción Son para ti Son para ti Cada paso en esta vida Cada meta que consiga Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado No malgastaré Son para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida Gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta De nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Quiero ser como un planeta, sí Girando hacia ti Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Para ser como tú Dame tu corazón, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentimientos, tus sentimientos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentimientos, tus sentimientos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame el camino que debo seguir Dame tu familia Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo, porque estás conmigo Empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Te haces vivir, te haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír y sentirme bien Porque estás conmigo, empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Te haces vivir, te haces reír Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir Y respirar Y respirar Y respirar Más que un anel Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos De tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos ya más Con corazones A ti rendidos Que no vacilan jamás Llénanos De tu amor Sácianos Señor Llénanos más De tu luz De tu plenitud De tu luz 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 Sácianos Señor Oh, 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 oh un deseo tenemos hambre de ti crecer para bien si algo no pasa es porque no me hace bien me hace soñar soñar para bien siempre tus sueños cambias mi mente, renuevas mi ser me haces crecer crecer para bien si algo no pasa es porque no me hace bien me hace soñar soñar para bien siempre tus sueños cambias mi mente, renuevas mi ser me recuerdas tus pensamientos para mi son de bien nunca me dejas siempre estar me haces crecer me haces soñar en ti yo voy a confiar te seguiré llena de fe tú no me vas a fallar yo solo quiero agradarte y llenarme de ti aprender a depender más de ti descubrir lo que tú quieres de mí me haces crecer me haces crecer me haces sentir me haces sentir muy dentro de mí que me has creado y que estoy viviendo por ti me haces reír reír de placer cuando me muestres que estás a mi lado y voy a vencer me recuerdas me recuerdas que tus pensamientos para mí son de bien y que conmigo siempre estás me haces crecer me haces soñar en ti yo voy a confiar te seguiré llena de fe tú no me vas a fallar yo solo quiero agradarte y llenarme de ti aprender a depender más de ti descubrir lo que tú quieres de mí me haces crecer me haces crecer aprender a depender más de ti descubrir lo que tú quieres de mí me haces crecer me haces soñar en ti yo voy a confiar te seguiré llena de fe tú no me vas a fallar yo solo quiero agradarte y llenarme de ti aprender a depender más de ti descubrir lo que tú quieres de mí aprender a depender más de ti descubrir lo que tú quieres de mí tú me haces crecer tú me haces crecer toma mi mano no me sueltes quiero ir donde tú vas de donde tú estás he decidido en esta vida obedecer tus palabras de amor tus consejos tus consejos y tu voz quiero ver la estrella en el camino para ir a donde tú me quieras dirigir entre amor quiero ser oveja que conoce bien tu voz confiar en el callado confiar en el callado del pasto con un dos y un corazón que nunca pierda que nunca pierda de mi vista el hacer tu voluntad en mi camino y si mis ojos ya no te pudieran ver porque débil soy Señor dame fuerzas tuyas oveja que conoce confiar en el callado del pasto quiero ser oveja que conoce bien tu voz confiar en el callado del pasto con un dos y un corazón quiero ver te estrella en el camino te estrella en el camino para ir a donde tú me quieras dirigir en tu amor quiero ser oveja que conoce bien tu voz confiar en el callado del pasto con un dos y un corazón con un dos y un corazón que seguiré que seguiré Señor tu palabra es como aceite que sobran mis heridas es el agua en el desierto y el calor en el invierno tu palabra es la voz que aún me habla en la mañana es mi consejo cada día y en las pruebas y en las pruebas quien me guía podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está al aliento y estar al aliento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá tu palabra es como dulce a miel para mis labios es la perfecta es la perfecta melodía que me deleita cada día tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está al aliento podría estar al viento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mí podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está al aliento y estar hambriento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mí pero yo sé que tu palabra siempre a mí pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá tu palabra tu palabra tu palabra tu palabra siempre a mí Sostendrá